El juez atento, traen a Bonnie Princess, segundos apenas arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para la número 3, la llegó a Cifas S y también para la número 9, la llegó a Slyuska Slyus, sale rápidamente Omiten, con Emisael Jaramillo a tomar la punta, ataca a la Rusia por la parte central de la cancha, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo con algunos problemas Dustin Bray, en el cuarto por el centro Miss My Macho, en el quinto por la parte externa viene pasando ahora el tercero, Dama de Noche, luego intenta meterse en la pelea por dentro, Love Degree, junto a la número 8, la llegó a Beast Maker, luego intenta meterse en la pelea Nelly Bell, la favorita, una de las favoritas, junto a Nesta, la número 5, luego se viene quedando por la parte central de la cancha, Bonnie Prince, y la número 3 la llegó a Cifas S junto a Slyuska Slyus, está en el último lugar, 25 exactos, parcial sumamente cómodo de competencia, y el campeón de Venezuela en punta Omiten, peligroso esto para los demás, segundo la Rusia, en el tercero viene apareciendo Dustin Bray, en el cuarto está la llegó a Dama de Noche, en el quinto intenta meterse Miss My Macho, en el sexto intenta mejorar por fuera Nelly Bell, más atrás intenta meterse en la pelea, la número 8, Beast Maker, junto al 2, la llegó a Loud Degree, luego intenta mejorar por el centro, Honesta, en los últimos lugares aparece Beast Maker, junto al 12, la llegó a Bonnie Princess, mientras que el nueve Slyuska Slyus, esta última, 49-4 para la media milla, la Rusia por fuera, contra Omiten, que se defiende Omiten por la parte interna, la Rusia por fuera, mientras que Dalibray está en tercera, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reim, para la Rusia, por la parte, sentado de cancha, y Omiten está en cabeza a cabeza, Dalibray atropella para el tercero, domina la Rusia, insiste Omiten por la parte, sentado de cancha, en el tercero aparece Daddy Lai, pero domina la Rusia, la pupila de Amador Sánchez con el Garzaya, ganó la Rusia, número 10, segundo Omiten, tercero para Misma y Macho, cuarto para Honesta.